Hola tarneros y tarneras, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este vamos a ver un tema que hemos tocado en antaño, a principios de expansión, pero quizás es momento de actualizarlo debido a que muchos me lo han pedido. Y es el tema de los consumibles, gemas, encantamientos y demás que ponernos con nuestro brujo en los diferentes ámbitos de Míticas Plus y Raid. Así que pues vamos a actualizar todo esto y dejarlo más claro. Pero antes de empezar el video recuerden que mis redes sociales están en la descripción como Twitch, donde se distribuyen todos los días con nombre Android Mercys y también está el servicio de coaching para brujos si lo requieren. Sin más, empecemos con el video. Bien, antes de empezar a ver qué encantamientos, gemas y eso que ponernos, hay que dejar claro qué estadísticas también estamos buscando. Para ello les recomiendo que vayan y miren los últimos video guías de demonología Affliction y Destruction, que ahí les muestro más o menos las estadísticas que se buscan. Pero la verdad es que el Warlock en general usualmente siempre se mide por celería y maestría, así que esto es lo que estaremos viendo en estos consumibles, encantamientos y demás que veremos. Dejando claro eso, empecemos precisamente con los encantamientos. En el tema de encantamientos tenemos encantamientos que son muy importantes, luego encantamientos que son vitales pero se puede sobrevivir sin ellos y finalmente encantamientos opcionales. En los encantamientos muy importantes, primero que todo tenemos el del arma. En este es 100% Devoción Sófica. Devoción Sófica es un encantamiento que nos genera proqueos muy altos de intelecto mientras estamos luchando los diferentes encuentros ya sea de Míticas Plus o Ray. La verdad este encantamiento sube muchísimo el DPS y no tenerlo hace bastante falta. Yo se lo recomiendo siempre en rango 3, ya no hay excusas para ponerlo en rango 2 o rango 1, siempre en rango 3 y créanme que puede ser un poco carito pero vale muchísimo la pena. El segundo encantamiento que es vital es el del pecho, el encantar torso de Estadísticas de Despertar. Este encantamiento nos sube las estadísticas principales también bastante y obviamente esto nos va a aportar a medida un DPS mejor. Así que el del pecho muy importante también siempre en rango 3. Y finalmente tenemos el encantamiento de los pantalones que es el hilo de hechizo congelado. Este nos va a dar intelecto de base y además nos va a subir el aguante. Obviamente lo que nos importa es el intelecto, así que sí o sí vamos a querer tener los pantalones encantados con este hilo. Obviamente también en rango 3. Dejando los encantamientos súper importantes, tenemos encantamientos un poquito más digamos pasables a no tener, aún así que todo el mundo debería tener, que son los encantamientos de los anillos. Aquí depende mucho de qué estadística estés buscando, sea celeridad o maestría dependiendo de tu especialización y pues obviamente el equipamiento que tengas en ese momento. Pero cualquiera de los dos son válidos. Básicamente son el encantar anillo con devoción de maestría o devoción de celeridad. Estos van a aumentar claramente nuestra maestría o celeridad dependiendo cuál te pongas y cualquiera de los dos estará bien dependiendo de tu situación, claramente. Y pues nada, finalizando tenemos encantamientos opcionales que no son necesarios de poner, pero pues son buenos igualmente. Que son el encantamiento de las botas, el brazal y la capa. El de las botas simplemente nos da velocidad. Tener más velocidad significa pues esquivar más rápido mecánicas y quizás ahorrarnos tiempo para hacer DPS. Pero el de los brazales y la capa es evasión. La evasión es una estadística que a pesar de que no es algo muy vital de buscar, nos sirve para tener un poquito más de aguante contra habilidades de área. O sea, cualquier cosa que sea AOE que nos entre, nos va a pegar muchísimo menos con la evasión. Además obviamente también nos sirve para esquivar, suponiendo que alguien nos pega melee. Pero más que todo es para tener aguante en temas de Míticas Plus y Raid. Así que pues estos encantamientos finales son opcionales, pero sí les recomiendo que los consigan. Como dije, todo en rango 3, ya no hay excusas para rango 2 o rango 1. Yo creo que pueden farmear un oro suficiente para comprar todos estos encantamientos. Bien, ahorita vamos con temas de consumibles. Entonces, realmente aquí hay mucho que abordar, pero empecemos con cositas básicas, como por ejemplo la comida. En la comida lo ideal siempre sería cualquier festín, de todos los que hay en Dragonfly. La verdad es que todos nos aportan lo mismo y es lo que queremos, estadística principal, que es el intelecto. El festín es, diría, barato y mucha gente lo pone casi siempre antes de una Rai o antes de una Mítica Plus. Además, si estás utilizando el adorno que hace que tu comida perdure en la muerte, si no sabes de qué estoy hablando, pregúntame en los comentarios en el Discord, te respondo con muchísimo gusto. Pero pues con este adorno, pues obviamente la comida rinde bastante. Así que el festín es ideal. Yo creo que se puede conseguir bastante fácil. Si de casualidad no tienes festines o nadie pone y te gusta ir más a lo individual, puedes usar la galleta de la fortuna predestinada, que es básicamente lo mismo que un festín, pero pues en versión individual. O sea, es lo mismo, pero tú te la comes en solitario. ¿Vale? Ya para finalizar con cosas básicas, considero que tienes que ponerte una runa, claramente. Y esa runa es la runa aulladora. Esta runa nos da celeridad durante dos horas y perdura durante la muerte. Da mucha celeridad. De hecho, es muy, muy buena para acomodar estadísticas de celeridad antes de comenzar un encuentro. Por poner un ejemplo, quieres llegar a 30% de celeridad pero tienes 28, con una runa aulladora ya llegarías al 30% sin problema. Esta runa es brutal. Es muy buena. Es un bufo que tenemos que tener siempre en cualquier cosa que hagamos. Las cosas como son. Y pues bueno, con eso terminaríamos las cosas básicas. Pero obviamente tenemos también muchos más consumibles y bufos que ponernos. Que aquí es donde entra la alquimia. Por ejemplo, en el tema de las ampollas, que es algo que mucha gente me pregunta. Les voy a decir la verdad, chicos y chicas. Las ampollas, al menos con el brujo, son digamos algo un poquito flexible. Hay muchas ampollas que te puedes poner y no debería afectar tanto tu DPS. Pero las mejores ampollas quizás son la ampolla de caos elemental, que es la que usamos usualmente en RAID. También sirve para Míticas Plus, pero es más usada en temas de RAID. O sea, es una ampolla muy fuerte. Nos da estadísticas secundarias durante una o dos horas, dependiendo cuánto tengamos de ampollas puestas. Y pues nada, son estadísticas secundarias elevadas en general. Pero en ámbitos de Míticas Plus, a pesar de que esta puede servir, también podemos usar dos ampollas. Una es la ampolla de furia glacial, que básicamente potencia el AWE, pero pues claramente en temas de single target contra los bosses no es muy útil. Y la otra que últimamente se está usando mucho, aunque parezca extraño, es la ampolla de versatilidad tibia. Esta ampolla que nos da versatilidad permanente, nos puede venir bien para temas de Míticas Plus. Te preguntarás, ¿por qué versatilidad, si el brujo no busca tanto esto? Es cierto que el brujo no busca mucha versatilidad, pero tener aumentos de versatilidad de gratis, igual va a aumentar tu daño, y además en las Míticas Plus también te va a proteger. Así que si me preguntan, ampolla para RAID, la de causa elemental, y para Míticas Plus, glacial o la de versatilidad. Con esto cerraríamos el tema de las ampollas. Hay más opciones, pero pues ya tú verás si las usas o no, o puedes preguntarme o decirme en los comentarios qué otras opciones tienes. Ya luego tenemos aquí yendo con cositas muy sencillas, la poción de sanación, la poción de sanación es muy barata, gente cura muy bien, yo les recomiendo que tengan muchas en el inventario, en serio que ayuda muchísimo en los momentos de supervivencia, ya sea la RAID o las Míticas. Así que por favor, consigan ampollas de sanación. Y ya finalizando, tenemos lo que son las prepods. En las prepods es muy simple, ¿vale? Bastante simple. Lo mejor es la poción de poder definitivo elemental, ¿vale? Es la poción cara, que hay que hacer bajo pedido a los alquimistas, es una poción un poquito complicada de conseguir, lo admito, pero es una poción brutal, aumenta muchísimo el intelecto, y esto obviamente hará que destruyas cualquier boss o pull. Obviamente se puede en rango 2, pero lo ideal sería siempre en rango 3. Aún así, como les digo, la rango 2 rinde bastante bien, no hay ningún problema usando la rango 2. Ya si, digamos, no tienes tanto dinero o no quieres hacer estos pedidos, pues puedes conseguir las pociones elementales de poder, que son, digamos, la versión de la que acabamos de ver, pero pues en menor. Pero de estas sí recomiendo que si vas a comprar de estas, full rango 3, porque una rango 3 de estas es bastante floja comparada con una rango 2 o incluso rango 1 de la poción de caos elemental definitivo, o bueno, de poder elemental definitivo, perdón, que es la que acabamos de ver mejorada. Cualquiera de las dos está bien, pero pues la mejorada siempre lo ideal, así sea rango 2. Y finalmente, hay una última poción que podemos utilizar de vez en cuando, que es la poción de revelación fulminante. Esta básicamente hace que hagamos mucho away, puede servir en algunos pulls o principalmente se utiliza en el árbol de Academia Algatar. Es ese away que hace, sirve mucho contra los arbolitos del árbol y recuerden que esa pelea es bastante away, así que es muy muy buena esa poción ahí. Y pues nada, con esto cerraríamos el tema de las pociones, las ampollas y demás consumibles que deberíamos utilizar con nuestro brujo. Bien chicos y chicas, finalmente tenemos las gemas. Este tema también es muy simple, lo único que yo les voy a decir es que sí o sí tienen que tener una gema que sea el diamante ilimitado fiero, que sea de estadística principal claramente y celeridad. ¿Por qué la celeridad? Porque es el stat más importante para el brujo con cualquier sped. Si te quieres poner esta gema con maestría o crítico, ya es cosa tuya, pero yo la recomiendo con celeridad. Para el resto de gemas también depende mucho de tu personaje o de lo que tú quieras, porque pues te puedes poner full gemas de ismeralda rápida que dan full celeridad o combinar celeridad con maestría con la neltarita aguda o la ismeralda aguda que dan celeridad y maestría, solo que hay una que da más celeridad y poquita maestría y otra que da más maestría y poquita celeridad. Ya estas gemas es a tu gusto, o sea, literalmente lo que tú creas que necesites dependiendo de tu personaje, como ya dije. Y usualmente es celeridad y maestría porque es lo que más nos gusta a nosotros como brujos. Si de casualidad quieres usar una gema de crítico, por ejemplo, ya es cosa tuya o depende de pronto si estás muy mal de crítico y lo necesitas. Pero usualmente estas son las gemas que nosotros usamos como brujos en todo nuestro equipamiento. Bien chicos y chicas, con esto cerramos el tema de los encantamientos, gemas y consumibles para el brujo. Ya hemos traído este video antes, pero con esto lo actualizamos y las cosas quedan más claras. Espero que entiendas bien por qué utilizamos todo este tipo de mejoras para mejorar nuestro brujo y en general nuestro daño. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal que ayuda muchísimo a seguir creciendo y cualquier duda en los comentarios en el Discord. Chicos y chicas, nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!